Sí, los controles no es que sean intensivos, sino que se están haciendo los controles que normalmente habíamos programado de que asumimos esta gestión. Y estamos en colaboración con la policía, ya que hay un convenio, que la policía también tiene ya los talonarios de infracción. Así que en forma conjunta, estamos ya en... lógicamente habíamos tenido una reunión previa con el comisario y con la gente del 911 para que nos den el apoyo y podamos trabajar en forma conjunta. Bueno, esto está trayendo algunos inconvenientes, como era de esperarse, digamos, con los conductores. Y bueno, yo creo que por ahí todo control y cambio que se haga siempre va a traer problemas y lógicamente para aquellos conductores que no quieran cumplir con la normativa, con la ley de llevar y portar la documentación correspondiente, que no es un capricho de la dirección de tránsito, ni mucho menos de la señora intendente, sino que es una ley en la cual todos debemos cumplir. Cada conductor que obtiene una licencia de conducir sabe perfectamente que debe portar la documentación con respecto a cédula verde, seguro y la licencia. Y en caso de ir a una moto, llevar lógicamente el casco y si es un acompañante también con su correspondiente casco. Y bueno, hay personas que todavía no entienden y salen sin la documentación, sin el casco, corriendo el riego de su propia vida y también poniendo el riego de la vida de los demás, ¿no? Ahora, la documentación, porque hay una, específicamente una persona que dijo, le pidieron documentación de la moto, ella hacía referencia a, tal vez a boleto compra-venta, todo lo que trae una moto como documento, ¿es así o no hace falta llevar todo eso? No, boleto compra-venta no, nosotros, o sea, la ley es clara y la documentación que debemos portar cada conductor que sale con un vehículo es la cédula verde, la licencia de conducir y el seguro correspondiente. Todo lo que se puede llevar en una billetera. En una billetera como todo el mundo lo lleva, o sea, nosotros vamos a cualquier lado y cualquier persona que tiene un vehículo, cada vez que sale con su vehículo, lleva lógicamente la licencia, el seguro y la cédula verde, que es lo que acredita que es el dueño del vehículo. Es como un documento, si vos vas a algún lado, tenés que llevar tu documento y lo llevas en el bolsillo, o sea, no es una cosa que se puede decir, este, lo tengo que llevar en un bolso, por ejemplo. Bueno, y si lleva una moto que me la prestaron, digamos, ¿debo tener la cédula azul o llevar la cédula verde del dueño? Bueno, lógicamente que tiene que llevar la cédula azul que acredite que el titular le está prestando el vehículo para que él lo pueda manejar, ¿no? Ahora, aduce también que los montos para poder retirar son excesivos, habla de 1.800 pesos. Bueno, ¿cuántos los montos? Nosotros, en realidad, no tenemos absolutamente nada que ver, no tenemos idea de cuánto es el monto. Por ejemplo, desde sí ya el municipio, por ordenanza, está adherido a la ley nacional y también, por ordenanza, está adherido a los códigos de infracciones, que eso viene de nación. O sea, los montos los pone nación, no los pone ni siquiera el juzgado, ni mucho menos la municipalidad. ¿Hay pagos mínimos? O sea, por ejemplo, pagos voluntarios, como se conocen, que es menor al pago de la boleta. Hay un pago mínimo, por ley también se lo establece, de que la persona que quiera abonar la multa dentro de los 30 días puede pagarlo, puede hacer el pago del 50%. Bueno, volviendo al tema de los montos, no hay un monto municipal, entonces no se puede rebajar, ni pensando, digamos, en la economía de la región. La municipalidad no tiene injerencia en cuanto a los montos, no se tiene idea de cuánto es los montos. Te vuelvo a repetir, está adherido el municipio a la ley nacional y en cuanto también a los códigos de infracciones, que eso viene por nación y de ahí es lo que viene en la cantidad, en peso, digamos, de acuerdo a la infracción. Porque tiene infracción por falta de casco, por falta de documentación, bueno, de acuerdo a eso, tiene un número de código y ese código es lo que establece el monto de lo que se tiene que pagar. Evidentemente ya viene en la boleta, digamos. Eso ya viene por sistema de nación.